hello my friends mis amores buen día sí sé que estoy en tubi pero hace mucho calor yo voy a quitar un ratico les cuento hoy es domingo voy a ir para el salón con mami yo fui ayer me voy a hacer los pies y las manos con mami y luego entonces después de ahí me voy a ir con un riso y una amiga para la playa para el club de la playa así que ya saben quédense ahí yo me desayuné ay dios mío señores yo estoy más gorda miren ustedes no lo creen pero yo estoy gorda tengo esta cara como una papa y después de ahí entonces vengo para la casa después que salga del club de la playa quédense ahí porque vamos a mucho hoy aquí estamos nosotros dos señores estamos aquí yo estoy un poquito tarde son las 10 y media entonces yo quería que fuéramos las dos juntas y cómo te sientes señores qué ricura vamos con la mano miren cómo está esa mano despeja miren vamos a ver cómo quedan al final señores ya estamos terminando miren señores ya voy de camino para donde rizo a buscarla vamos a llenar una goma antes de irnos el club está ubicado por juandolio entonces tenemos que llenar esa goma antes de irnos ustedes saben para que todo venga en el nombre de Jesús salga bien me hice las manos me puse un color súper súper ultra mega como que como que pastel nada chillón si para diciembre me quiero poner un rojo vino que me encanta me voy a quitar este tubo y señores tranquilas voy a quitar dejé a mami ya y voy para allá ahora ya estamos en el peaje yo dejé a mami y después cogí a buscar risori y ya estamos de camino para el club ya ustedes saben miren lo que es risori miren 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 la cara lo que es risori y yo somos enfermas o sea en el sentido de que es que yo y ella parece como que nos separaron al nacer nosotras fuimos gemela o melliza y nos separaron o sea yo ahora mismo acabo de decir yo tengo una hambre y dice yo y digo mira ya no le voy a decir señores y es en todo o sea es en todo en todo o sea es una cosa increíble dios mío o sea ella lo dijo yo tenía hambre y ya yo lo tenía en la mente y yo se lo iba a decir que desde que llegaron o mira señores hasta el mismo carácter la misma forma todos los mismos gustos todo todo y hablamos señores el tiempo no nos da señores o sea el tiempo a nosotros no nos da definitivamente todavía estamos aquí estamos aquí señores yo tengo una bobera miren 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 cómo se ve esa playa ahí mismito yo no les he grabado tanto porque hemos hablado dios mío risori habla señores miren ustedes no se imaginen cuando ella habla nosotros relajamos así señores que nosotras no decimos di que cuando nosotros no queremos decir que uno habla uno le dice al otro es que tú sí hablas tú sí hablas tú hablas como mucho entonces nada estamos aquí lo único que nos falta es una piña colada vamos a ir a tomárnosla si Dios quiere lo permita aquí hay gente señores aquí hay mucha gente duramos mucho queriendo buscar como que la mesa perfecta para sentarnos al lado de la playa el pescado estaba 1A o sea 1A buenísimo y nada chicas quédense ahí miren 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 qué bello está el día miren qué bello está el día ahí está la gente bañándose miren señores ella me va a dar un recorrido como es el baño de pueblo el baño de pueblo quiero que tú me vas a decir vamos a hacer un baño de pueblo vamos a llevarla a boca chica porque ella nunca ha ido a boca chica entonces eso no puede ser posible porque un dominicano que no ha ido a boca chica eso como que está como raro entonces vamos a ir bebiendo la piña colada tan anhelada por nosotros y entonces nosotras y después entonces yo le voy a dar su bañito de pueblo para que ella sepa cuál es boca chica o sea que nos vamos a recorrer todita no, no todas porque va a ser tardita no, 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 todita nosotras todas todas vamos a recorrer que ya ustedes saben para que se den su bañito de pueblo ay no, no, no señores ya nos vamos Rizzo vino con su bulto de playa porque ella pensaba que no íbamos a bañar nada más ni todo se le ocurre ya vamos a ir a la playa no nos vamos a bañar miren, señores miren, en serio ella vino, señores dispuesta a bañándose toalla, todo todo, todo esta es la entrada donde tu puedes ir a la parte pública pero también que ahí está la hotel hamaca y luego a mano izquierda que tu voy a enseñar está el restaurante Pelícano está Nectuno, Bocamarina oh, por ahí sí, por ahí señores, y ahí la gente fina viene y dice que en los restaurantes más bien, 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 bien Nectuno, Bocamarina en Pelícano es más o menos es más o menos pero Nectuno y Bocamarina son mal son bellos o sea, muy bonito vamos a pasar por ahí para que tú lo veas rapidito y después entonces seguimos ok en la parte pública señores entonces aquí tú vas a ir viendo mucho de los restaurantes con tu asciendecita y como que más o menos pero ya cuando tú vas acercándote más allá al oeste está la parte más caliente 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 bueno vamos a eso chicas quédense ahí no hay gleba y no hay tigre y no hay porque el problema mira, mira ese es el primer problema esa belleza todo lo muchachito en un solo motor un día que tú tengas que venir por aquí y tú digas de repente ay Dios mío se me quedó el paraguas por eso que oye razón hay una tiendecita chinita para que tú siempre compres aquí porque todas las tiendas aquí bueno, mira el supermercado mi amor por aquí venden carros perdón que tenemos unos pollitos si me viste tu carro las como son bajitas ok a esa oíste en esa tienda chinita te la están viendo chicas tú sabes tus cositas que tú necesitas rápido tú las puedes comprar a buen precio porque al ser un lugar turístico las tiendas que si por ejemplo tú quieres comprar un paraguas te la van a vender costosa te la van a vender costosa jamás el otro día ¿y tú eres policía y toda otra cosa aquí? ¿tú sabes? sí buscándoselo de ella no, no y no buscándoselo que mire que hay un tigreaje por eso hay que entender que hay esos tigreajes por eso te digo porque hay una parte que es fuego ok bueno ahora vamos a ver el lugar que vamos a ver el día está bello oíste ok el día el día está bello o sea el día está hermoso porque la entrada es bellísima ¿es verdad? sí voy a dar el paso para que tú lo veas miren ahí eres entrada wow mira que belleza es lindo sí mira mira pero es lindo es bello es caro eso sí es un poco gustoso los más caros son boca marina y santropé este santropé ¿pero están ahí mismo? sí uno al lado del otro ay ese perrito ay miu miu sí pero están ahí mismo entonces creo que Neptuno santropé y boca marina tienen la facilidad de que tú puedes bañarte no es playa playa ya hay el agua está un poquitín más profunda miren eso señores miren eso miren ¿dónde fue? que venga para acá ¿cómo hace? o sea que hay que sepa que hay porque todo ya lo que están vendiendo son las que venden los pescados plaza del pescado y hay mi madre cuidado que hay un hay un ajá ellas son las que venden en los sitios como estaba el señor vendiendo ¿entiendes? como en esa caseta chicas ok bueno creo que hay mucha gente aquí en el bar es verdad yo creo que no no pero vamos pero vamos a chequear ajá ya no lo comimos hace rato hace rato que no lo comimos esto esto es figueras de ful muchas veces sí ok aquí tú puedes venir día de semana ¿me viste un sábado un domingo? no ful es muy fuerte cuidado con nosotros chicas se nos cayeron los planes de la piña colada ahí en Boca Chica porque hay mucha gente el señor dijo que no que mejor no entonces estamos pensando a ver qué vamos a hacer y yo así con esas ganas de tomarme esa piña colada así ve acá hay notar abierto Adrienne Tropical ah sí claro podemos ir para allá pero hay que llamar la cosa es llamar y preguntar si ustedes tienen específicamente eso para no darse viaje en bar sí eso es cierto ¿a cuál iríamos? ¿al de...? podemos ir al de la Lincoln pero vamos a ver ahí sí podemos durar rato hablando sí claro o sea que estamos cerca de la casa señores porque aquí Nicola habla demasiado ¿que quién? no, no, no Nicola habla Dios mío como decimos aquí está por loco señores eso es un relajo que nosotros tenemos lado pero tú hablas demasiado tú hablas déjenme las voy a dejar porque voy a llamar a Adrienne Tropical a ver si no vamos a beber esa piña colada hablamos ahora bien que ligero taponcito ella de que sí vamos a tomar un taponcito un taponcito sí que taponcito miren 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 eso miren ¿te creen? chicas ¿dónde estamos aquí ya en Adrienne Tropical miren? ¿qué es lo que estamos esperando Risto? la piña colada vamos a ver aquí entonces señores miren nosotros tenemos el deseo de ver nuestra piña colada llegamos de una vez ¿de una vez? ¿de una vez llegamos ¿de una vez? ya ustedes porque el tapón no fue de el desvío que había ya señores llegaron ellas ay Dios mío Señor Jesucristo miren eso miren 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 chicas ya son las ocho y pico de la noche casi nueve yo estoy aquí en la casa ya llegué hace un rato estoy aquí buscando la ropa que me voy a poner más o menos como que sé chicas miren escuché a alguien por por Instagram diciendo que aprovecháramos que no teníamos que comprar la ropa específicamente que estaba de tendencia a comprarla cara sino que esperábamos a que estuviera en oferta y comprarla como en en ropa de salida entonces yo vi una chica en Instagram que estaba vendiendo una camisa señores yo les voy a mostrar esa camisa que camisa señores o sea la camisa estaba bella y yo lo que agarré fue que le escribí y me dijo miren este mil pesos yo dije no esta es mi oportunidad señores la camisa está bella se puede utilizar de muchísimas maneras sacarle muchísimo provecho y me la voy a poner mañana por primera vez entonces ya ustedes saben yo les voy a mostrar que linda está esa camisa y con el pantalón que me la voy a poner quédense ahí chicas miren esta es la camisa verdad esta es la camisa y este es el pantalón entonces eso es lo que me voy a poner mañana con unos zapatos crema miren que belleza miren miren esa camisa esa camisa señores me gustó por los detalles que tienen miren la manga los botones se ve como muy muy fina elegante la luz no le hace justicia a la camisa pero es bella entonces me voy a poner este pantalón con la camisa mis amores yo me voy a yo las voy a dejar voy a dejar este blog hasta aquí nos vemos en otro próximo blog los blogs este canal ahora va a ser totalmente variado así que esperen un próximo video que estaré subiéndoles y espero que de verdad les guste muchísimo atentas porque va a venir un nuevo video muy chulo mis amores un beso grandísimo se les quiere un paquetón recordándole suscribirse darle like y compartir este video se les quiere mucho y por favor compártanlo denle like bye bye se me cuidan buenas noches chau chau